de nuevo y bienvenidos al curso de bitlay para sketchup en esta ocasión os quería contar cómo podemos generar una imagen tipo 360 de nuestro proyecto yo he elegido bueno un proyecto que tenía por aquí de un restaurante con distintas cámaras veis son varias bueno varias escenas que tengo ya posicionadas del proyecto y la idea sería poder generar un renderizado que nos permita poder visualizar cuando yo me desplace el espacio interior que estamos viendo en el proyecto sería un resultado de este tipo es decir tener una imagen que esté renderizada y que yo pueda observar perfectamente en cualquier dirección y es una forma bastante interesante para mostrar una idea o un proyecto pues aquí esta parte exterior que yo creo que es bastante sencillo es sólo una pequeña configuración que tenemos que hacer dentro del motor de renderizado y nos va a permitir pues mostrar las visualizaciones de una forma un poquito más interesante de que sean un poco más dinámicas y yo creo que os va a ser de bastante utilidad el poder generar este tipo de documentos este ejemplo que yo tengo aquí que estoy mostrando está embebido en una página web de un estudio de arquitectura y algunos de sus proyectos los están mostrando con este sistema de visión en 360 grados sería algo tipo esto sería este proyecto este que tengo aquí y os quería contar cómo configurar las opciones de bitray para generar un archivo 360 que es un archivo de este tipo veis este es el espacio que está renderizado en 360 algo tipo esto esta es otra imagen que hay una cierta deformación porque luego el programa que va a permitir visualizar este tipo de imágenes va a ajustar la fotografía de forma que podamos bueno orbitar sobre ella y dar ese aspecto de estar dentro no tener esa sensación un poco más inmersiva dentro del proyecto este tipo de imágenes se pueden usar para publicar en facebook en youtube en wordpress en cualquier página web de hecho está muy de moda son compatibles con gafas de visión 360 conocidas como vf nos van a permitir tener esa sensación un poco más inmersiva dentro de nuestro proyecto entonces la idea es generar una imagen de este tipo lo que vais a necesitar para poder subir la imagen 360 cualquiera de estos programas o servicios webs que son compatibles con este tipo de visualización que os estoy mostrando evidentemente una vez embebida la fotografía una vez que la hemos insertado en nuestro visor de imágenes 360 ya la deformación se va a perder no se va a ver esa imagen deformada como la estábamos viendo anteriormente sino que ya el programa ajusta la fotografía la visualización para poder ver todos los detalles que tenemos del proyecto y de cara a nuestros clientes o profesores de universidad poder explicar y contar el proyecto mucho más en detalle lo primero sería posicionar una cámara donde nos interese de acuerdo en algún sitio en algún punto de vista para poder visualizar luego con esa mirada no con ese desplazamiento vamos a hacer aquí un ejemplo si yo giro la visualización de la cámara veis el movimiento que estoy haciendo aquí he posicionado la cámara en este sitio con la visión 360 el programa lo que vas a hacer es renderizar los 360 grados de esta posición de cámara incluso la parte posterior a la propia visualización entonces lo primero es elegir un punto de vista yo tengo aquí varios ya seleccionados este podría ser otro el que os parezca más interesante para mostrar lo mejor de vuestro diseño la mejor zona o de hecho podéis poner varios puntos de vista y elegir luego el que más os convenza cuando esté renderizado mi consejo es que utilicéis un punto de vista que sea en una posición en primera persona es decir a una altura de 170 180 de forma que la visión sea mucho más realista no que no sea un punto que esté a nivel del suelo ni elevado sino que esté a una altura habitual no en la altura de la visión humana como pueden ser un metro 70 metro 80 y eso se hace muy bien con esta opción de aquí de situar cámara donde yo posiciono veis a este muñequito que viene y ahora tendría esa altura totalmente posicionada para que funcione bien y luego si quiero con la opción de caminar pulsando aquí en este icono y manteniendo pulsado el clic izquierdo me puedo desplazar dentro del modelo 3d y buscar exactamente la posición que quiero para mi imagen 360 una vez elegido el punto de vista que quiero renderizar en 360 vamos a ajustar la cámara para que genere este tipo de vistas nos vamos al apartado de opción estos ajustes los vamos a encontrar en los apartados de cámara por un lado y en output lo primero que vamos a hacer en output para que funcione correctamente una imagen tipo 360 vamos a activar una proporción de imagen con un valor de 2 es decir va a ser veis este valor de aquí 2 va a ser el doble de ancha que de alta la longitud horizontal va a ser el doble siempre a la vertical un valor de 2 le doy a l a bloquear y ahora ya si elijo la dimensión de la fotografía que a mí me interese fijaros que se van a modificar los dos valores con una proporción 2 a 1 si yo pongo aquí por ejemplo 4000 píxeles abajo automáticamente activa 2000 vale siempre tiene que tener esta proporción si vemos un ejemplo de imagen entre 60 como puede ser este o este que tengo aquí esta proporción es muy importante que sea 2 a 1 este alto de la fotografía aquí en el ancho sería el doble por eso he activado esa opción para que funcione bueno este sistema que estamos empleando para que la imagen tenga buena calidad luego cuando realice el renderizado para visualizarlo en una página web un valor por ejemplo de 6000 estaría bastante bien 6000 3000 me va a permitir una imagen que bueno que se vea bien en detalle incluso podría subir más este valor pero pensad que se va a demorar bastante el tiempo de renderizado por lo tanto dependiendo un poco del equipo que tengáis y de la complejidad que tenga el proyecto pues podéis valorar uno el tiempo que tengáis disponible también no para llevar a cabo este proyecto pues valorar qué dimensión le dais lo único importante ya os digo es que el valor de image aspect ratio esté en 2 vale esa proporción sea 2 a 1 por aquí ya estaría configurado y ahora nos vamos al apartado de cámara y vamos a usar una opción que esto es un poco la novedad de esta clase es lo que vamos a aprender y es el hecho de usar una cámara tipo esférica que es esta una cámara esférica quiere decir que va a hacer una imagen 360 tanto en la horizontal como en la vertical voy a poder visualizar desde el punto inicial el origen 360 grados en la horizontal y volver de nuevo a ese punto pero también en la vertical desde el techo hasta el suelo en esos 360 grados entonces tipo esférica y posteriormente en el apartado de over light fob vamos a activar la casilla y vamos a poner ese valor en 360 con este sistema ya estaría todo configurado en cuanto a generar una imagen 360 grados por otro lado podéis bueno modificar o ajustar las demás opciones que hemos visto en el módulo sobre configuración de opciones de bitrate como pueden ser temas de light de light caché podríamos subir este valor si queremos un poco más de calidad el italia maps también podríamos bajar este valor de aquí para conseguir una imagen de mayor calidad lo que pasa es que el tiempo se va a demorar un poquito aspectos como el valor de la cámara ya vimos que el shooter speed el f number y la sensibilidad iso no era film speed que nos van a permitir ajustar la exposición de la fotografía si sale un poquito sobreexpuesta pues habrá que ajustar la cámara eso ya vimos en una lección como como lo podíamos configurar para que no salga muy oscura o muy clara muy quemada o no muy empastada la imagen sería simplemente ajustar esto los ajustes que vosotros entendáis que son necesarios para la imagen en cuanto a 360 es únicamente repito sería ese sea proporción 21 y en cámara activar el modo esférica la 360 grados es bastante sencillo voy a cerrar aquí y ahora simplemente voy a mandar un renderizado para que veáis cómo es el aspecto de este render es bueno aquí ha comenzado el proceso de renderizado fijaros cómo aparece una imagen deformada totalmente que nos va a permitir visualizar todo este espacio esta parte de aquí veis que hay una gran masa con una textura en madera y aquí también en la parte derecha e izquierda bueno está estas dos partes se van a luego solapar no en su parte de aquí izquierda y derecha de forma que cuando yo gire la cámara mientras veo está esta imagen 360 vamos a hacer aquí la prueba cuando yo gire veis voy a ver toda esta pared que hay detrás de mí en color madera por eso aquí veo todo esto veis con ese acabado es menos interesante no evidentemente lo interesante es punto de vista inicial que es este que tengo aquí luego ya simplemente yo giraré un poquito hacia la derecha para ver bueno qué diseño planteado en este caso que es este tipo de restaurante o girar un poquito hacia la izquierda simplemente os recomiendo que probéis cualquier proyecto que tengáis funciona muy bien en espacios que son interiores como este ejemplo que tengo aquí de otro proyecto de bueno este en este caso era un estudio tipo industrial y luego pues la verdad es que el proyecto se cuenta muy bien es una imagen renderizada que nos permite visualizar todo el espacio y si además de ello disponéis de imágenes vr o alguna aplicación para el móvil que os permitan visualizar este tipo de archivos vais a conseguir que el cliente realmente tenga esa sensación de estar dentro del diseño que vosotros estáis planteando no bueno esto lo voy a dejar procesando yo me despido ya porque simplemente quería contaros cómo se configuraba para generar este tipo de imágenes y evidentemente es un proceso en este caso que yo tengo aquí configurado con una resolución bastante alta y con unos parámetros unas opciones un poquito bueno elevadas en cuanto a calidad va a hacer que se demore y bueno no es el objetivo de esta clase el contar cómo se renderizan sino simplemente que veáis cómo configurar una imagen tipo 360 esto como resultado va a dar una fotografía de este tipo y ya simplemente sería insertar la imagen dentro del servicio web que os permita ver imágenes tipo 360 actualmente como os comentaba facebook o bueno instagram creo que también la implementado youtube casi todas aceptan esta tipología de imagen que se está usando muchísimo y sobre todo en páginas web no podéis complementar fotografías bueno tender convencionales como los que usamos habitualmente también podéis incluir imágenes 360 incluso vídeos vídeos renderizados también lo estuvimos viendo en una lección y la idea es que aprovechéis al máximo toda la información que tengáis de vuestro proyecto de sketch up de acuerdo ya que es un proceso que lleva algo de tiempo lleva bastante bueno lleva trabajo y esfuerzo con una cierta dedicación a modelar todo a elegir materiales pues una vez que está todo ese trabajo hecho ahora se trata de sacar el mayor partido posible de vuestro diseño 3d hasta aquí nada más yo creo que esta clase es bastante interesante es muy sencilla recordar que si únicamente es cambiar en output la proporción de la fotografía a 2 1 y en cámara poner ese modo tipo esférica y un overside fob de 360 nos va a permitir generar imágenes de este tipo hasta aquí nada más yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de bitray para sketch up chao